Bienvenidos a un nuevo video, nosotros vinimos a recorrer una playa No es bastante conocida porque en realidad casi no hay forma para tu llegar por el mapa Osea el GPS no te dice exactamente por donde es que se llega Pero es una playa que se ha hecho muy popular debido a las fotos principalmente en Instagram Así que bienvenidos a Playa Chiquita Esa playa que tu estas viendo detrás de mi se llama Playa Chiquita Queda en Sosua específicamente ya cuando tu vas saliendo de Sosua desde Puerto Plata Para tu llegar es un poquito complicado, es bueno que tu le preguntes a los locales Porque llegando y que por el GPS es muy incómodo Y nosotros vinimos a dar una vueltacita por aquí a bañarnos en esta playa Que se dice que es privada, otros dicen que no, que no es privada Pero vamos a ver que tal, lo íbamos a bañar, ahora me voy a dar un chapuzón Vinimos con una de las perritas de nosotros que se llama Keikai Nah, por esaoma No anda por ahí Sosu Keikai Ven, vamos a la playa Vamos pa donde? Que fue Keikai? Esa calle Keikai Que fue? Ven Esa es roja, ¿sabes? Tú verás, tú verás como saco, tú verás Ven ¿Pero para qué? Ahora, la llave al lado Yo me subí aquí arriba en un coral O un pedazo de arrecife de coral Para tirar un par de fotos, pero subí descalzo No sean tan estúpidos como yo Yo me quería tirar, déjame enseñarte para dónde Para allá abajo Pero lo veo como que muy bajito Entonces si me tiro, me voy a matar ¡Wii! Después de bañarme un ching ahí En aquella playa chiquita Vamos a ir al sitio que se ha hecho popular en Instagram Que me dijeron que es por aquí por los arrecifes de coral Pero yo no sé exactamente dónde es Solamente me dijeron que era por aquí El que se cae aquí hay que darle un par de puntos Este es el caminito Literal, esta es malísima Y yo vi un par de gente por aquí ahorita Ojalá y no haya gente cuando no llegue yo Ahí se puede ver gente pescando Ellos pescan de ahí, de esa parte del arrecife Sería bacanísimo uno tirarse de ahí Pero para salir ahí hay que dar un par de brazos Las olas aquí en playa chiquita no son fáciles de uno nadar en ellos A la vez que tú caminas un poquito A mano derecha por los arrecifes de coral Tú te encuentras con lo siguiente Música Música Entonces ya salimos de lo que es el pocito ese de playa chiquita Es como una piscinita natural que se hace ahí Porque hay como un llano Entonces gracias al llano Cuando las olas chocan Entonces se va llenando de agua Incluso hay pescaíto ahí Yo traté de grabar pero no encontré pescaíto Yo mamá vi pescaíto nada más cuando me entré Pero cuando entré con la cámara no vi ninguno Entonces ahora vamos a seguir con el recorrido Vamos a ver ahora si buscamos o donde comer O primero vamos a la playa de Cabarete Música 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 Música